¿Qué es la temática 1? ¿Qué es la temática 1? Y plantearemos experiencias de tendencias de la gestión cultural. Lo que buscamos es que el estudiante tenga una perspectiva amplia sobre los referentes teóricos, así como los fundamentos epistemológicos y semiológicos que han permitido el desarrollo y evolución de las diferentes formas de hacer gestión cultural en los diferentes ámbitos, así como las funciones que se han dado con el pasar del tiempo y que puedan en un momento determinado realizar una caracterización o diferenciación de los modelos que se han implementado y poder implementar estas herramientas, incorporarlas a su quehacer, oficio profesional o su ámbito laboral. Nuestra unidad 1 comprende en este sentido dos foros en los que se abordará el tema de los modelos de gestión cultural. El foro 1 comprende los modelos de gestión cultural en la contemporaneidad. Este foro se hará en torno a planteamientos temáticos como son cultura y educación, cultura y comunicación, instrumentalización de la cultura y cultura como pilar de la sostenibilidad. En un segundo foro planteamos los paradigmas de la gestión cultural en Latinoamérica. Lo que queremos acá es que con base en los referentes bibliográficos que están en la guía asignatura que ustedes pueden consultar podamos realizar un diálogo y un intercambio entre los diferentes compañeros a partir de las teorizaciones y las antítesis que ustedes puedan plantear para poder exponer cuáles han sido los principales paradigmas que han permitido el desarrollo y la evolución de los modelos de gestión cultural. Con esto ya podemos pasar en sí al desarrollo de las diferentes temáticas de los modelos de gestión en los espacios público, privado, comunitario y mixto que se implementan normalmente en el ámbito nacional, en empresas, organizaciones y proyectos culturales.